La ex senadora filipina Leila de Lima, una de las voces más críticas contra el expresidente de su país, Rodrigo Duterte, reapareció este martes en un tribunal tras su liberación provisional de prisión, donde estuvo recluida desde 2017 acusada de conspirar para apoyar el tráfico ilegal de drogas. De Lima acudió al Tribunal Regional de Montilupa, en Manila, para pedirle al juez el traslado a otra prisión de siete reclusos que testificaron en su contra y que decidieron retractarse y modificar sus testimonios, un acto que creen supone un riesgo físico en la actual prisión en la que se encuentran. De Lima, de 64 años, fue liberada el pasado 13 de noviembre bajo fianza a la espera de un último juicio relacionado con este caso tras casi siete años en prisión. La ex senadora ya había sido absuelta con anterioridad de otros dos delitos que se le imputaban en un largo proceso judicial duramente criticado por la oposición de Duterte, que veían motivos políticos para silenciar a De Lima con acusaciones falsas.